¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidas a otro videíto de Tarde de Chicas con Leclerc. El videíto pues ya tradicional que todas esperamos, donde le damos un vistazo página por página a todos los productos disponibles dentro de nuestros catálogos de Leclerc París Guatemala. En esta oportunidad para campaña de junio de 2021. Recientemente chicas ya les subí el video de los lanzamientos masivos, donde ustedes van a poder ver en vivo y a todo color las texturas, los aromas, los empaques, las botellas y las presentaciones de los productos. Y ese video se los voy a dejar sugerido por acá. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a ver todas y cada una de las ofertas y promociones imperdibles que traen pues nuestros catálogos de Leclerc. Tenemos el de Cosmetics y el catálogo pues recientemente nuevo que pues se compone de Glamour y Home. ¿Verdad chicas? Aquí vamos a encontrar los productos para nuestro hogar y pues cositas súper interesantes como ropita, calzado y ropita interior. Entonces chicas las invito a que por favor sigan viendo, se suscriban al canal, apoyen este video con un súper súper like. Y que me sigan en mis redes sociales como Facebook e Instagram que están en la cajita de información abajo. Al igual que los links a las redes sociales de Leclerc París Guatemala y a los catálogos vigentes de campaña de junio. Todo esto lo van a poder encontrar en la cajita de información abajo y ya sin más, vamos a comenzar. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy a aplicar este nuevo pestañol. Pequeño acercamiento. Un beso. Y bueno chicas, espero que estén teniendo un excelente viernes, que sus ventas vayan viento en popa. Y de una vez vamos a iniciar por aquí ambas carátulas de los catálogos de Leclerc de campaña de junio. Y como siempre vamos a comenzar con las novedades del catálogo de Glamour y Home. Entonces vemos en portada esta nueva colección de recipientes, pero vienen con toda la temática de glitter. Están súper bonitos chicas, se ven como tipo noventeros, así transparentitos y con los detalles de glitter que la verdad están súper coquetos. Vienen a un súper precio los cuatro, ¿verdad? Vienen en un set de cuatro recipientes, todos con tapadera. Así que esto es lo que vemos en portada. Vamos a continuar con pues este precioso bolso que es el bolso Johanna Llena. Y viene a este precio, dice que va a contener un broche para abrir y cerrar. Trae este pequeño detalle acá que lo hace como muy bonito y juvenil. Y por la parte de adentro al levantar pues esta pestañita, vemos que viene asegurado con su zipper. Entonces lo hace un bolso súper seguro. Vemos estas sandalias que son las sandalias Cindy. Y vienen en negro y color nude desde la talla 34 a la 39. Estas chicas son los pachones que tienen pues capacidad para un litro. Son nuevas tonalidades. Tenemos la rosada, la celestita, la negra. Ahorita para los regalitos para papá está súper bien. El verdecito como menta y el moradito. Vamos a continuar en la página 4 y 5 y seguimos viendo que vienen como más implementos para esta colección glitter. Vienen estos recipientes con tapaderita de rosca y estos otros dos que son un set de batidores. Entonces está súper bien el contenido que o la capacidad mejor dicho es de 2.8 litros. Entonces no están como tan pequeños, ¿verdad chicas? Y este otro es un set de pichelito y de recipientes también con la misma temática de glitter. Entonces están súper bonitos chicas, me encantan. Muy divertidos para los chicos de casa. Están súper bien. Y podemos ver chicas de que pues viene súper amplia la colección de glitter. Estos recipientes chicas sacan de muchos apuros. Son súper buenos para tenerlos en casa. Viene este otro que es un organizador de cocina que es un soporte para utensilios de cocina. Gira 360 grados. Y como ustedes pueden ver lo pueden colocar en la parte de arriba de cualquier superficie y así optimizar las áreas de la cocina. Estas otras como pinzitas también se ven súper bonitas. Son tres pinzitas por este precio. Vemos un set de seis cuchillos de mesa. Lo cual nunca está de más tener en casa. Y vienen estos moldes chicas súper preciosos para hacer la masita. Mejor dicho para hacerle la forma a la masita de las galletas. Entonces es súper fácil encontrar alguna receta por ahí en internet ¿verdad? Y nosotros pues ya estamos aquí armadas con las formas de nuestras galletas. Viene nuevamente el aparatito para hacer las donas. Está súper bien. Y viene la medidora. Entonces esta es como un área para todas aquellas chicas que les gustan pues los postres. Y quisieran implementar cualquiera de estos utensilios en su cocina. Este otro es un stencil para decorar pasteles. Está súper bien. Molde pastelero de doble piso. También lo podemos encontrar en la página 17. Y está súper chicas. Seguimos chicas con todos estos utensilios de cocina. Que pues nos van a hacer mucho más fácil el momento de cocinar. Vemos aquí el extractor de jugos. Este otro es un exprimidor para ajos. Súper útil y no nos queda pues ese aroma tan intenso en los deditos. Viene el encendedor de estufa. Si por ahí lo andan necesitando pues ahorita en el catálogo viene disponible. Este otro es un aparatito que ustedes van a poner aquí pues la verdura. Le van a pachar así. Y ya les va a salir cortado como en cubitos en este contenedor de acá abajo. Trae diferentes accesorios para diferentes cortes. Y el precio chicas está súper increíble. Seguimos chicas con este precioso set de ollas. Es una batería de 5 piezas con acabado metalizado pero como mate. Y está súper divino chicas. Está bien bonito. Y la verdad luce un montón en nuestra cocina. Viene la tetera silbadora súper bien. Sale rapidísimo el agua con este producto. Y viene por aquí esta otra como brochita que es un accesorio. Dice limpiador de óxido. Está como súper interesante chicas. Dice que hay que utilizarlo con guantes de cocina. Así que ojo ahí con las indicaciones que nos proporciona el catálogo. Esta ollita viene como vaporera arrocera abajo. Y utilizamos como el mismo vapor ¿verdad? Para potencializar el gas. Y pues el tiempo de cocinar. Estas coqueterías que vienen aquí en la página 28 y 29. A mí me encantan. Y la verdad yo parezco niña grande. Porque sí o sí quiero este set de magnéticos para cocina. Vean qué preciosos chicas. Vienen ocho imanes de utensilios de cocina. El set de ocho por este increíble precio. Así que por favor no se lo pierdan. Este otro también está precioso. Es un reloj. Pero con pues todos los acabados ahí de utensilios de cocina. Para poner guapa nuestra cocina. Vienen los set de seis tazas de vidrio. Como para capuchinos o para chocolates. Súper bien. Estos vasitos como para el atolito ¿verdad chicas? Qué rico el atolito de arroz. Este otro producto también me encanta chicas. Que es un tortillero. Y este les incluye la servilletita de cuadritos azules completamente gratis. Viene súper bien. Estos otros que son tazones para salsas. Vayan viendo y vayan haciendo su listado. Qué es lo que necesitan en su cocina. Y muy probablemente aquí en el catálogo de Glamour y Home lo puedan encontrar. Vemos este que es un destapador de cañerías. Viene como en un material así tipo como de hule ¿verdad chicas? Está súper bien. Y viene este otro que es un escurridor de desperdicios. Y así pues no se tapa nuestro lavadero ¿verdad chicas? Viene este cobertor de lavadora. Lo cual está muy bien. Son súper así finitos. No rayan el material de la lavadora. Y viene esta otra chicas que a mí me encanta. Que es una cubrecama. Chicago matrimonial. Pero viene con faldón. Y está bien bonita chicas. Está súper hermosa. Para las amantes de las flores y de los rosados. También tenemos esta colección primaveral. Que es de la nueva línea Home Secrets. Y la van a poder encontrar aquí. El cubrecama es reversible. Y trae en conjunto pues las cortinas para el dormitorio. Para las chicas que son un poquito más pues clásicas. Estas en rositas. Está muy lindo. Se pueden utilizar de diferentes formas. Este trae como doble vista. Lo cual está súper bien. Y vemos ya aquí los organizadores. Para potencializar los espacios en casa. Yo tengo este producto chicas. Y la verdad me ha servido un montón. Para guardar mis pantalones de tela. O pantalones que siento yo que son más delicados. Me va súper bien. Y me aguanta a guardar bastantitos pantalones. Viene este otro que es un organizador. Como tipo bolsas al vacío. Entonces aquí ustedes van a encontrar por separado las bolsas. En un set de dos bolsas. Y van a encontrar este que es como el succionador. ¿Verdad? Vienen a un precio sumamente accesible. Así que por favor no se lo pierdan. Y para aquellas chicas que necesitan desestresarse. Y buscar alguna actividad. Pues aquí tenemos este que es un kit de bordado. Ustedes van a poder encontrar como la plantilla. Y los estambres pues por aparte. Entonces está muy bien. Vean esta coquetería de accesorios para el escritorio. Está muy bonita. Trae como sujetadores de papel con caritas. La engrapadora. Posits de colores. Un mini tape. Una mini tijera. Ay no. Está precioso. Y todo esto viene como en un coqueto. Estuche plástico. Con diseños. Viene esta otra carpeta organizadora. Muy muy funcional. Y la verdad está bien preciosa también chicas. Vienen aquí. Pues este que es un marcador de muebles. Como que borra los rayones. ¿Verdad chicas? Y viene en tres tonos diferentes. Está muy interesante este producto. El set de dos esponjas también. Viene este otro que es un protector. Como tipo de hulito para el control. Está súper bien chicas. Vienen ya los accesorios para nuestros teléfonos. La linterna con dos usos y control dice. Está súper bien. Para papá está súper bonito. Este set de herramientas. Con una forma de moto. Y dice que también incluye linterna. Entonces está súper bien. Viene este otro producto chicas. Que sirve como para marcar superficies. Utiliza dos baterías normales. Y este es el grabador de superficies. Viene este otro producto. Que es un sellador de bolsas. También se me hace como muy práctico. ¿Verdad? Y todo esto pues podemos ir implementando en casa. Ahora chicas. Nos vamos a ir ya con los productitos de home. Y por aquí está la portada. Vean qué bonito. Qué bonita esta faja. Que es como para. Pues aquellas chicas que quieren moldear su figura. O están pues en algún régimen de ejercicio. Y así. La pueden implementar. Vean qué lindos los diseños. Me encantan los diseños como súper clásicos. Chicas. Son prendas de uso diario. Son prendas. Vean qué preciosas. Son prendas clásicas. Muy bonitas. Y la verdad chicas. Únicamente pues resaltan nuestra belleza. Los tonos muy neutros. También están súper bonitos. Vienen pues ya los accesorios. Para implementar pues nuestro look. Vean qué linda esta blusa. El tono verde está precioso. Y nos vamos ya con la sección de calzado. Vienen pues la mayoría disponibles. De la talla 34 a la 39. Y hay bastante variedad de estilos. Chicas. Si ustedes son como más clásicas. Más cómodas. Si andan buscando pues algún detalle para mamá. Están súper bien. Nos vamos con la sección de caballeros. Que pues también ellos son coquetos. Les gusta por ahí pues la ropa cómoda. Los boxers. Vemos muchos regalitos aquí como para papá. Vemos las tallas de las botas chicas. Desde la 37 hasta la 43. Lo cual está muy bien. Muy estándar. Y ya nos vamos a la sección juvenil. Vean qué precioso. Este que es un jogger. Dice. Este chicas. Que es una especie de pants. ¿Verdad? Jogger. Ayana. En tono negro. Viene de la talla XS. Hasta la L. Y la van a poder encontrar. En la página 101. Muy en tendencia. Muy a la moda. Rapidito de utilizar. Y la disponibilidad de tallas. También está súper bien. Chicas. Vean qué linda. Está esta pijama. Muy, muy pues cómoda. Y seguimos con el área de prendas de uso pues íntimo. Y están súper bien chicas. Súper bien. Aquí ustedes van a poder encontrar una amplia variedad. Ya sea de accesorios. De ropita cómoda. Ropita ahí bonita para usar todos los días. Y ya en la página 20 y 21. Vemos la sección de accesorios. Vean qué lindos chicas. Estos aretes salen súper buenos. La verdad a mí me encanta. Y vean qué coquetería de accesorios chicas. Me encanta este angelito. Esta estrella y esta alita están preciosos chicas. Este jueguito pues ya lo tenemos con Valentina. Y por ahí en Instagram les estuvimos mostrando una foto muy divertida. Viene por aquí este producto chicas. En la página 128. Y hasta este punto pues yo no tengo un espejo como así oficial de Leclerc. Y estoy pensando seriamente pues pedirme este set que contiene el curlash, el espejo y la pinza. ¿Verdad? Para los videos de maquillaje de Leclerc está súper bien. Y les digo chicas el curlash de Leclerc sale pero de 10 sobre 10. Así que por favor no se lo pierdan. Viene incluido esta vez en este set a este increíble precio. Así que por favor chicas ahí a ponerse las pilas porque la verdad están súper bien. Vienen los accesorios para decorar uñas. Este nuevo set de pestañas. Entonces está también súper bien. Viene este otro producto para hacer rizos. Entonces por ahí se los dejo. Este otro producto para organizar el baño. Vean qué lindo este pues estos trastecitos para que nuestros bebés coman. Y este producto chicas una mi prima lo utilizó con su bebé y le funcionó súper bien. Ustedes por aquí les ponen el jugo de las frutas, lo congelan y ya los bebés pues van mordiendo y les van sacando el saborcito. ¿Verdad? También le pueden poner la frutita así. Y está súper bien. Estas pachitas o vasitos entrenadores están muy lindos. Y aquí también tenemos para niño y para niña. Vean qué bonita es la colita de tiburón, la colita de sirena. Ay vean qué precioso este juego de Elsa y de Ana. Está bien lindo, bien bello. Vienen las pijamas de los Pau Patrol, mochilitas como para llevar pues los juguetes de los peques, pachones y esta colección preciosa chicas de pijama de cerdito. Dice pijama cerdito, pack de dos calcetitas cortas y las pantuflas. Precioso chicas, súper bello. Y en contraportada del catálogo de Glamour y Home vemos el molde de silicón para hacer panqueques. Y nos vamos ahora chicas con la carátula y las promociones del catálogo de Cosmetics. Vemos aquí en la portada esta increíble oferta que es de mi detergente líquido para ropa pues favorito. Es como el clásico de clásicos, es de la línea Carnival y es el de aroma floral. Viene ahorita a un excelente precio chicas, así que háganse de su stock porque este producto no puede faltar en casa. Vemos por aquí los Splash, vienen a un increíble precio, tenemos estas opciones, así que pilas ahí chicas a anotar las ofertas de este increíble catálogo. Vemos el festival de limpieza y empieza desde pues las primeras páginas con los desinfectantes. En esta oportunidad pues una amplia gama de aromas y la verdad chicas aquí hay para escoger. Así que de repente pues ustedes estaban esperando que saliera algún aroma en específico y puede que lo encuentren en esta campaña. Vamos a continuar con estos productos que son los limpiadores de inodoros. Son productos como súper intensos chicas que limpian a profundidad. Vemos aquí cinco aromas disponibles y todos chicas pues si cumplen su función, dejan el baño más como limpio y despercudido. Así que mucho ojo con ese producto. Vamos a encontrar por aquí un paquete de lavanda que nos va a incluir pues todos estos productos a este excelente precio. Así que también si a ustedes les gusta este aroma de lavanda aquí lo van a poder encontrar. Vemos las ceras tanto la de canela como la de cherry y nos vamos con los detergentes líquidos para ropa. Vienen a un precio de $59.99 cada uno y hasta este punto chicas este de rosas huele súper rico. Yo ya me lo terminé y este otro de lavanda también. Ya lo he utilizado, me encanta porque este trae detergente suavizante y es antibacterial. Este producto es como todo en uno pero ustedes también van a poder encontrar el de ropa blanca, el de aroma de bebé, el de ropa oscura y el dos en uno que es detergente y suavizante. Me interesa mucho probar este y pues hacerme de uno más porque me encanta estar probando nuevos aromas y me súper encantan. Los suavizantes chicas les puedo decir de que ahorita en este momento estoy utilizando el amarillito y es un aroma pues sí intenso, se queda por mucho tiempo en la ropita. Este otro que es el de sueños, el de momentos mágicos se los acabo de mostrar por Instagram que ya me lo terminé y es uno de mis aromas favoritos. Se queda como bien presente en la ropa y este otro rosadito de aroma floral es súper suavecito. Entonces ya solo me faltaría probar como el aroma de bebé para tener como una idea de todos los aromas y vamos a seguir probando estos productos. Voy a continuar con este otro producto que se ha convertido en un producto 5 estrellas para mí chicas y es el cloro en gel. Qué producto más bonito, qué producto como tan eficaz chicas, yo lo uso hasta para echarle a la ropa en la lavadora y ha sido una belleza de producto. Despercude superficies, despercude pisos, despercude todo lo que, trastos, todo chicas, todo lo que ustedes le pongan. Pues este producto es súper gentil, es un producto totalmente en gel y también tiene esa como sensación de contener como fab en él, siento yo como jabón en sí. Y la verdad chicas es una belleza, se los súper recomiendo, a mí no me ha manchado la ropa ni nada, entonces está súper bien. El jabón de trastos igualmente súper recomendado, rinde un montón y me ha servido mucho como para cuidar mis manos, entonces también se los puedo recomendar ampliamente. Este producto fue uno de los que ya les mostré en el video de lanzamientos, es un spray neutralizador de olores para los zapatos, así que ustedes lo pueden utilizar una noche antes y dejar sus zapatos pues frescos para el otro día. Ay no, me emocionan tanto estos jaboncitos, vienen a un súper precio chicas y la verdad, pruébenlos, no se van a arrepentir. Vienen también los galones para rellenar pues ya sea nuestros botes vacíos de jabón de manos, ¿verdad? Y este de flores de primavera está delicioso. ¿Qué fragancia más rica está la de Emperatriz? Tiene un aroma sí dulcito pero muy místico y oriental al mismo tiempo, súper deliciosa y la verdad me encantó. Cauteloso también ya la vimos en el video de lanzamientos, una fragancia súper deliciosa, fresca. Les he estado subiendo pues las fotos también a Facebook para que ustedes vayan implementando, las compartan o las compartan en su WhatsApp para que así puedan generar más ganancias. Entonces chicas les invito a que me sigan por Instagram, por Facebook para que no se pierdan los mini videos y las fotos de los productos de lanzamiento para que ustedes vayan compartiendo ya en sí los productos finales, ¿verdad? Los empaques ya finales. Vemos estas fragancias que también pueden ser como para nuestras nenas. Esta huele a las puras granadías, como a granadía o a esta fruta de la pasión que les dicen. A eso huele chicas, súper deliciosa, se evapora el aroma y queda ya el olor a frutas. Bien chicas, estas fragancias también están como súper deliciosas. Yo les diría pues ya con el uso que les he dado aquí en casa que son como tipo splash. Vienen a un precio súper increíble. Y como era de esperarse, a mi hermano le encantó esta que fue con la cual pues yo me ayudé como a describir esta fragancia maderosa verde aromática. Y esta también fue una de sus favoritas. Esta le gustó a mi esposo y esta pues a un compañero de mi hermano. Están súper bien chicas y hay aromas para escoger. Vienen los tarros de cremas como para hacer una inversión y que el producto pues nos rinda un montón. Viene la crema antiváresis, viene la crema antiestrés, viene la de control de estrías y viene esta nueva que es anticelulitis. Están súper bien, no se sienten pegajosas. Yo las he utilizado, se absorben rápido en la piel y súper bien. Vienen aquí chicas en conjunto pues estas bellezas de productos que son los aceites corporales. Este de lavanda dice que nos ayuda para el insomnio y el de eucalipto es para dar masajes y relajarnos, ¿verdad chicas? Entonces por ahí se los dejo. Este otro producto que pues apenas lo estoy empezando a probar que es un producto que se aplica directamente como en las puntitas de vena. Se deja y con su uso constante vamos a ir viendo que las va a desvanecer. Entonces es un producto que también ya les mostré en el video de lanzamientos y es un producto que vamos a ver los resultados con su uso constante. Así que mucho ojo chicas por favor. Viene toda la línea completa de Fit Care Natural. Entonces si ustedes están necesitando talco o una cremita de pies, un gel refrescante o los sprays relajantes y desodorantes. Aquí los van a poder encontrar en la página 92 y 93. Nos vamos ya ahora con el área de suplementos y la verdad hay productos como súper interesantes. Vemos la vitamina C. Este otro producto que fue lanzamiento en la campaña pasada que son los cenócidos con ciruela para ir al baño. Viene también este que es el calcio y vitamina D, ajo y perejil, la cáscara sagrada, leticina de soya para una mejor digestión. Así que si ustedes van necesitando cualquiera de estos productos aquí lo pueden encontrar. Vienen los shampoos, uno para acá necesidad de el cabello y para toda la familia los shampoos All Natural en presentación de un galop. Viene por acá toda la colección de rizos intensos. Y de todo esto chicas ya en Instagram les dejé fotos, les dejé resultados, un antes y un después. Y les puedo decir que esta línea me ha encantado. Y que realmente he visto un cambio de antes y el después en los colochitos de Valentina. Entonces se las súper recomiendo. Y también en Instagram ya les dejé los ingredientes de los productos. Viene toda la colección de los Pau Patrol, tanto para chicos y para chicas. Y vienen los nuevos aromas de la colección de Sky. El de frutas está súper delicioso chicas y el de chicle también. Recientemente chicas les acabo de subir un video donde les mostré muchos productos nuevos. Y ahí les mostré los labiales liquid terciopelo de Leclerc y la base de jalea real. Así que mucho ojo, se los dejo por aquí en pantalla. Y si ustedes no se quieren esperar a que vuelvan a salir estos labiales de formato de brochita. Aquí en la página 169 vienen los Ultra Mate que dejan casi el mismo acabado. Y vienen los colores así súper preciosos chicas. Y prácticamente vienen siendo como el mismo acabado. Así que se los recomiendo, están súper bonitos. Y por aquí la crema de aceitito de aguacate que les digo que está a un increíble precio de introducción. Y su piel les va a agradecer que la consientan porque la verdad está súper deliciosa. Vemos los shampoos y en contraportada las gotitas que vienen a un excelente precio. Y bueno chicas, esto ha sido todo. Espero de todo corazón que les sirva y que se apoyen en este video para pues seguir promocionando los productos. Comentenme cuál fue la promoción que a ustedes más les llamó la atención. Y pues recordarles que todos los links están en la cajita de información abajo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y será próximamente en un siguiente video aquí en mi canal. Les mando un beso enorme a todas ustedes y será hasta la próxima. Hasta luego chicas. Adiós.